Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video se trata de las ventajas o las cosas positivas que tiene de ser médico, ¿no? Antes de comenzar, por favor, no olvides de dejarte like, que ayuda muchísimo a este canal y a este video, de suscribirte a mi canal, por favor, que no cuesta nada, es muy simple en este botoncito, aquí creo que está el rojo, suscrito y listo. Y de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me escribas y yo te respondo y nos tengamos más conectados, ¿no? Así que sin más preámbulo, comencemos con este video. Entonces mi gente, vamos a comenzar con esto que sería lo bueno de ser médico. ¿Existen cosas buenas de ser médico? Claro que sí, existen cosas buenas de ser médico. Siempre me están pidiendo videos así, ¿cuáles son las ventajas, David, de ser médico? ¿Cuáles son las desventajas? ¿O lo bueno, o lo malo, o lo difícil de ser médico? Entonces les traigo acá este video, inclusive ya hay una primera parte que sería lo difícil de ser médico. Vayan a verlo, que lo dejo acá en la descripción, en el CARDEX, para que ustedes vayan a verlo también. Y qué bueno que les esté gustando este tipo de video. Comencemos. Lo bueno de ser médico, uno, es la gratitud de los pacientes. No hay cosa más hermosa que llegue el paciente y te diga muchas gracias, doctor. Señor, de verdad, ese medicamento, ese remedio que usted me dio, me siento muy bien, me siento mejor. ¿Saben? No hay una cosa más gratificante que escuchar eso. No solamente porque muchos piensan, no, el ego del médico. No, sino porque es algo de que te demuestra que tú, como médico, estás haciendo un buen trabajo. Estás sirviendo a la humanidad. Porque el médico estudia por vocación, estudia por querer ayudar a los demás, estudia por querer sentirse útil para la sociedad, por querer ayudar. Se resume a eso, solidaridad, ayudar, empatía. Entonces es tan hermoso escuchar eso. O sea, es lo mejor, o sea, es el mejor pago que puede recibir el médico. La gratitud del paciente. Lo bueno también es el aprendizaje continuo. Un médico nunca deja de estudiar. El médico tiene que estar actualizado con lo nuevo que ha salido, algo científico nuevo que se ha comprobado. O porque a veces salen nuevas enfermedades como el coronavirus. O sea, es algo que siempre el médico tiene que estar en constante estudio. Lo bueno, yo creo que algo bueno, que yo lo creo, es que somos sensibles. Aunque muchas personas nos caractericen ahí como fríos, sin corazón, pero no es así. Solamente que esa sensibilidad no la demostramos porque necesitamos, para tomar decisiones correctas, porque es una vida que está en juego, hay que actuar un poco con frialdad y con un buen temple para poder dar un buen diagnóstico al paciente. Entonces, no es que no somos sensibles. Somos sensibles, sí, mucho, muchísimo, aunque ustedes no lo crean. Otra cosa que ya es medio que salido de esto, pero es que tú, como médico, puedes trabajar tanto en lo público como en lo privado. Puedes tener tu propio consultorio y atender a tus pacientes, tener un lugar para ti y para que sea un poco más ameno con tu paciente. Algo que me gusta mucho ver es cuando tú te sientes feliz por todo el esfuerzo que has realizado, que tu esfuerzo te está dando una recompensa. Y esa recompensa, ¿cómo es? Ver que tu paciente está bien, ver que todo lo que tú aprendiste, lo que tú estudiaste, lo que te desvelaste tanto por saber esa enfermedad. Y llega un paciente y tú puedes dar un buen diagnóstico, un buen tratamiento, es algo que de verdad es la mejor recompensa también que un médico tiene, ¿no? Entonces ver todo el esfuerzo que has tenido, estudio más de seis años, la especialidad que puede variar dependiendo de tres, cuatro, cinco, hasta diez años de especialidad, la especialidad que tú tomes. Y ver todo eso es muy gratificante. Entonces, y ver que tú puedes ayudar y servir a la sociedad también es muy gratificante. Entonces es algo hermoso. Una cosa que es muy bonita también, todo paciente es una aventura. ¿A qué me refiero a esto? Que las personas que estudian medicina jamás se van a aburrir, jamás, porque un paciente no es igual que otro paciente. Entonces siempre hay una enfermedad diferente, inclusive siempre hay enfermedades que son la misma, pero que en diferentes personas es diferente. Tú lo ves diferente y tú puedes hasta decir, wow, se presentó de una forma diferente a un paciente y en este se presentó de otra forma. Entonces siempre es una aventura porque tú tienes que, llegas a tu consultorio, ves a tus pacientes, hay a veces diagnósticos que son bien difíciles y tú tienes que esmerarte como médico, aplicar todos tus conocimientos para saber qué es esa enfermedad. Entonces siempre es una aventura y estar con el paciente, atenderlo, saber lo que siente. Entonces entregarte a la carrera de medicina es lo mejor. Otra cosa buena es que la medicina es tan amplia, entonces puedes buscar la especialidad que más te guste, que más te identifique. Entonces tienes tantas ramas, tantas especialidades. Puede ser ginecólogo, cirujano, cirujano oncólogo, puede ser cirujano pediátrico, puede ser ginecólogo con subespecialidad. Puedes ser urólogo, puede ser endocrinólogo, puede ser nefrólogo, cirujano, oftalmólogo. Inclusive, o sea, hay tantas especialidades que tú puedes irte a cualquier de esas especialidades que más te identifiques, que más te guste, que más te sientas tú. La medicina es algo hermoso, aparte de que lo bueno de ser médico y de ejercer tu carrera como médico es estar con las personas. Va a haber momentos tristes, va a haber, como en todo. Lo gratificante es estar con un paciente y que tu paciente llegue y te diga, gracias doctor por la ayuda, gracias, gracias doctor por esto. Y entonces no hay algo más hermoso que eso. Una de las ventajas también es que te abre muchas puertas, muchas puertas a nivel de salud, a nivel económico también. Entonces es una carrera muy hermosa. Y otra cosa que creo que puede ser algo, no sé si algo bonito o no lo sé, pero siempre tu madre, tu papá, tus tíos, tus tíos, tus sobrinos, todos, siempre van a estar llamándote, ay, sobrino o hijo, me duele aquí, me duele la espalda, me duele no sé qué, ¿qué será, no? O sea, no sé si es lo bueno o lo malo, pero siempre, o sea, eres el médico y a todos te van a preguntar por todo. Inclusive hasta cuando se golpeen en la puerta te van a preguntar por qué le salió el chichón aquí, por qué se produjo eso. Entonces siempre tú vas a estar ahí resolviendo esos problemas familiares que a veces, no sé, yo le digo a mi mamá, ¿qué te pasó, madre? Ay, es de aquí, madre, yo no puedo darte un diagnóstico así de la nada. Pero siempre vas a ser el médico de la familia, así, porque siempre te van a llamar para todo, para que tú le digas, le leas, vas a ser el que lea todos los laboratorios. De verdad te lo digo, vas a leer los laboratorios de toda tu familia. Eso sí que es algo gratificante, bueno o no bueno. Ay, 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 ya estaría rico yo. Estaría muy rico ya de tanto leer laboratorios. Es bueno, espero que de verdad te haya gustado muchísimo este video hablándote de las cosas buenas o las ventajas de ser médico. Son muchas, muchas ventajas de ser médico. Pero una de las mejores yo creo es sentir empatía y ayudar al prójimo. No tiene más, es lo más hermoso. Y de verdad muchísimas gracias, no olvides de dejar tu like, que ayuda muchísimo a este canal. De suscribirte a mi canal que no cuesta nada, está en el botoncito rojo que está aquí abajo. Por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chau, chat. Chau, chau. Chau, chat. Chau. Chau. ¡Suscríbete!